Fíjense que en las últimas horas empezó a salir esta información de Cadri Paparazzi, en donde asegura que en días anteriores Luis Enrique Guzmán tuvo en su casa a Aurea Zapata. ¿Por qué? Porque en el pasado cuentan que tuvieron una relación cuando él era el musicalizador de Silvia Pinal en Mujer Casos de la Vida Real. En ese entonces se supone que los cachan dentro de un camerino y aunque fuera hijo de Silvia Pinal, le dijeron esto no se puede permitir. En el pasado fue este romance y que ahora que tuvo líos con Pato Cabezut, le dijo ven mi vida, yo te ayudo, yo te ayudo. La tuvo ahí unos días, pero ya Aurea Zapata nuevamente está en su casa, bueno, en el departamento donde vivía con las niñas, que es de Patricio Cabezut. Entonces, pues esta situación se complica y cómo se van haciendo, digo, no sé si sea cierto o no, ellos presentaron un testimonio de alguien que les está diciendo toda esta información, le distorsionan la voz porque obviamente no pueden poner a la persona la voz original, pero ellos aseguran... De manera anónima. Ajá, que van a presentar más información para testificar que ahí estaba, presentaron una foto donde se ven unas sombras de Aurea Zapata y bueno, dicen que esa podría ser la cochera de Luis Enrique Guzmán. Que a ver, yo cuando estaba escuchando esto, la realidad es que mi mente me llevó a... ¿No? Sí. O sea, si Luis Enrique la está apoyando, son amigos, uno siempre va a buscar a sus amigos para pedir apoyo, ¿no? Esto no tiene nada que ver con el pleito que trae en contra de Patricio. O sea, creo que aquí lo que verdaderamente debería importarnos es el bienestar de dos niñas, las cuales su madre señala que fueron presuntamente abusadas por su padre y el padre lo niega categóricamente. Con quien ella haya tenido una relación que hoy por hoy la esté apoyando porque pueda ser su amigo, creo que también ya es desvirtuar un poco y querer tirar por tirar. Porque hay cosas que yo considero no tienen nada que ver con este asunto, que es muy grave, que se habla de un presunto abuso en contra de unas menores. Entonces, más bien deberíamos enfocarnos en si Aurea está diciendo la verdad o si Patricio realmente hizo lo que hizo, ¿no? O la señora está mintiendo. Claro, solo que si ella estaba como huyendo de las autoridades y escondiéndose, ahí como amigo debes considerar si escondes a alguien o no. Al igual que los amigos de Patricio. Para ser lo más justos posibles, porque Patricio también estuvo escondido mucho tiempo y seguramente apoyado por sus amigos. Entonces, aquí sí la verdad es que creo que le están rascando donde no es. Ahora, pero aquí la cosa es que lo que se deja ver en este... O supuestamente con Cadri, paparazzi, es que ellos tienen una relación porque dicen que Aurea pasó noches en casa de Luis Enrique Guzmán. Pero dicen que en el pasado, porque yo los estaba escuchando que fue en el pasado, no en el presente. Y volvemos a lo mismo. Porque lo recalcaron varias veces. O sea, Patricio también tiene al parecer una relación. O sea, creo que por ahí no va. Yo considero, yo considero que por ahí no va. Lo grave es las acusaciones que está haciendo en contra del papá de sus hijas y verificar si son reales o no. Porque de no serlo, ¿qué grave? Eso sí sería grave. Yo hablé con ella, bueno, me mensajeé con ella ayer. Dice que es mentira eso y que esto lo está haciendo Hansel Zárate, el de Acapulco, que es dueño de esa agencia, según ella. Ante esta situación le preguntamos a Mayela Laguna, mamá de Apolo, que ahora Luis Enrique dice que no es su hijo. Esto dice. Mayela Laguna reacciona ante el escándalo que enfrenta a su ex Luis Enrique Guzmán, pues se dio a conocer la noticia de que ahora Zapata, la mujer que tiene demandado al conductor Patricio Cabezut, vive con Luis Enrique en su casa y con sus dos hijas. ¿Tú qué sabes de esto? Nada, yo no sé nada. O sea, nada. O sea, lo de humor es que yo alguna vez me llegó un rumor, la verdad no me importó, no lo creí. Y si él quiere hacer su vida, que lo haga. Mientras no haya evidencias, yo no puedo opinar y aunque hubiera, no quiero opinar de él. Claro, ¿cómo fue que te llegó un rumor? No, no, así nada más no puedo contarte cómo fue que me llegó un rumor. Bueno, yo no había hablado nada. Y de repente me salen con esto y luego en otros canales que sí está confirmado, o sea, estoy impresionada. Para aclarar el punto, ¿este rumor llegó cuando ustedes eran pareja todavía? No, no tenía ni idea, ni idea. Yo, o sea, de verdad, o sea, es algo que, o sea, que no... Mírala, hoy estoy enojada. No, 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 tú estás con este enojada. No, 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 no. No contesto, ¿no? Y esto es algo privado de él. Él puede hacer su vida en cacahuate, al igual que su señora. Yo estoy haciendo mi vida lo que me plazca también, entonces cada quien su vida. Mientras yo no tenga, o sea, las pruebas en la mano, o sea, mientras yo no haya evidencia de eso, yo no puedo decir nada, no puedo hacer ningún comentario. Y es la vida privada de Luis Enrique. No estoy en contra de que él haga su vida, en contra de nada. Si quiere mantener a 10 niños, que los mantenga. Si quiere casarse, que se case, que si quiere, lo que sea. No me importa. Soy Omar Argueta, sigue en Salerzón. Pues sí, tiene razón, como dices, ¿no? Lo que haga ahorita de su vida, pues ya no es de interés de Mayela. Hace mucho que no está con ella. El interés de Mayela es el menor, no con quien ande o no Luis Enrique. De acuerdo. No, y acá lo importante, pues es que están esperando la fecha de la audiencia para el caso de Mayela. Ah, cómo se ha complicado eso, ¿eh? Es lo que yo digo. Por una cosa u otra no se puede hacer. Por la prueba de ADN, porque querían dos peritos. Eso. Y habían autorizado uno, pero como siempre vieron que querían dos, entonces no les dieron la audiencia y tienen que ir a otra audiencia. Ay, no, hacen muy complicado una prueba de ADN. Y si dicen que buscan en las leyes el bien del menor, ¿por qué tardan tanto en estos casos? Ve cuánto tiempo lleva el de Manuel José. No, bueno, ese, mucho más. Y fíjate, nada más, estos son casos que están revisados con un poco porque están los medios de comunicación y las redes sociales encima. Imagínate los demás. Héctor Soberón también, ¿no? O sea, todos estos casos que han tardado años, años, en pruebas de ADN, cuando se supone que deben ser rápidos. Soberón no se hizo la prueba de ADN. No, entonces yo digo, pues no queda fuerza. Y además vas a los tribunales y ves una cantidad de papeles que yo también no entiendo por qué no han mejorado también ese proceso, hacerlo de manera digital. Porque de verdad, a veces hay papeles metidos en los vidrios que dices, ¿y alguien sabrá, no? Si ese papel es de algún expediente. Los expedientes ya, incluso algunos tienen como mordidas o están mojados. Hay que modernizar esto. Eso está bien complicado. Y como estos casos hay miles, ayer Natalia Alcocer estaba haciendo un en vivo que lleva cuatro años peleando la pensión de sus hijas. Un día que fui a levantar yo una demanda porque tenía un acoso cibernético, o sea, después de tenerme ocho horas ahí, y bueno, vamos a ver qué es lo que tiene tu teléfono. Pues no tenían el acceso a ese teléfono. ¿Cómo? ¿Por qué? Es demasiado, te lo juro, es demasiado moderno, no lo podemos vaciar. Tuve que ir a comprar un cable, yo salir de ahí, ir a comprar un cable, traerlo y ponérselo para que lo pudieran extraer de mi teléfono. Y vieran toda la información. Sí, es que lo complican y como dices, si tardan cuatro años, mientras, ¿quién mantiene a los niños? Si la mamá tiene problemas económicos, o sea, es una complicación. A muchos papás no les importa. Y eso es de reconocerse en muchas mujeres, porque hay papás que sí tienen los tamañitos de decir, uy, no tengo, no puedo, pero a la mamá nunca se le va a complicar. Digo, sé que también hay madres desobligadas, lo sé, pero es en mayor medida, y conozco muchos casos de papás que dicen, no, no tengo, en lugar de ver de dónde sacar, en lugar de ver cómo resolver, pero mamás casi siempre resolver. Sí. Así que felicidades a los papás que sí están preocupados por el bienestar de sus hijos.